Bueno, ya hace un par de días nuestro siguiente invitado, estoy segura que tiene algo que decir sobre esta denuncia que acaba de hacer nuestro corresponsal desde Colón, de ese doble discurso, de esa influencia política de algunas figuras no tan prístinas de nuestra política panameña. Y sobre todo lo hemos invitado, antes de que busquemos tu reacción, Daniel, hemos invitado a Daniel Lópera del Movimiento Independiente Movín, porque hay una publicación muy interesante que dice, ayúdanos a obligar a los corregimientos a ser transparentes, pero eso será posible. Yo la verdad es que yo perdería toda esperanza. Yo me encuentro dentro del grupo de panameños que ya casi cuelgo los guantes ante temas de corrupción. No sé si es posible hacer eso, Daniel. Buenos días, bienvenido. Buenos días, gracias por la invitación, obviamente, y un feliz inicio de semana a toda nuestra audiencia. Escuchaste el reporte, mira lo que está pasando en Colón, qué vamos a hacer con este tema de los corregimientos, los podemos hacer más transparentes, cuál es la iniciativa. Ahí lo interesante son las palabras que usó el corresponsal para decir, los territorios que controlan estos personajes, casi como si fueran capos, que es muy interesante su uso de palabras, porque les cae bastante bien. Me parece lamentable y sobre todo porque ahorita que vamos a hablar de la iniciativa que tenemos, Barrio Norte, por ejemplo, que es el corregimiento donde es representante de Bolotas, Airo Bolotas es representante y diputado. Es uno de los corregimientos que más ha recibido fondos directamente de presidencia sin ningún tipo de justificación, más allá de la ley de centralización y lo que eso le obliga. Entonces, es bien interesante el hecho de que las autoridades de salud o las autoridades policiales incluso se sientan intimidadas en poder controlar a la población o cumplir las leyes, precisamente porque existen estos casicazgos en estos sectores que no permiten ni siquiera que ellos hagan su propio trabajo. Imagínate, si la policía no puede hacer su trabajo, que podemos esperarnos. Daniel, ¿qué es pública tu planilla, ese movimiento ciudadano que ustedes están empujando? Mira, nosotros, a raíz del trabajo que hicimos en FOCO, haciendo toda esta docencia sobre el hecho de que las juntas comunales no tienen sus planillas publicadas, en Movin, por iniciativa de algunos de nuestros miembros, decidimos decir, espérate un momentito, vamos a hacer algo, vamos a darle esa responsabilidad, ya que la autoridad no está teniendo la responsabilidad de obligar a las juntas comunales, vamos a hacerla al ciudadano. Y lo que creamos fue una plantilla, modelo, de pedido de información que cualquier ciudadano puede descargar. Si bien entran a movinpanama.org o arroba movinpanama, en cualquier red social le van a encontrar la información, pueden descargar esta plantilla, llenarla con sus datos, yo, digamos en mi caso, Daniel López Era, y poner la junta comunal de la que soy residente, y llevar este documento a la junta comunal, y por ley están obligados a darnos la información de la planilla, y después entonces lo que vamos a hacer es, una vez que los ciudadanos piden esa información, nosotros la vamos a poder recopilar para hacer el trabajo que no hacen las instituciones. Por alguna razón, la ley de transparencia del 2002 es clara, es decir, que todas las instituciones públicas tienen que publicar su planilla de empleados. Y por alguna razón, las juntas comunales se han ido escapando de esta responsabilidad. Mucha de la excusa que dan, y que han dado históricamente, es la falta de infraestructura en muchas juntas comunales para poder tener esa información. Las juntas comunales, a diferencia de las alcaldías, que tienen una página web creada por la IG, las juntas comunales, muchas no tienen página web, muchas no tienen ni siquiera teléfono. Y por eso, digamos, se escudan en eso para no ser transparentes y no decir no tenemos dónde poner esta sección. Sin embargo, las juntas comunales históricamente han manejado millones de dólares que ni siquiera tienen el dinero para poder, digamos, ejecutar y hacer su gestión de transparencia, que es obligación por ley, pero tampoco para suplir las necesidades que tienen los ciudadanos. Entonces hay como que algo está pasando en las juntas comunales. Los ciudadanos lo saben, las juntas comunales son el primer contacto de gobierno que tienen los ciudadanos en sus comunidades, más allá del alcalde, más allá del presidente, más allá de cualquier ministro, es su representante, que es la persona más cercana. Y nuevamente, cuando nosotros hacemos este tipo de iniciativas, nos llegan muchísimos mensajes de muchas personas de todas partes del país diciendo en la junta comunal pasa esto, en la junta comunal pasa lo que sea. Y obviamente, por ser tan pequeño y por ser tan localizado, quizás es más difícil que llegue la información. Ahora, pero hay organismos, Daniel, encargados de hacer este tipo de trabajo. Sí. Y de fiscalizar y de ANTAI, qué sé yo, pero pareciera que son como oficinitas que están allí, pero que no tienen ninguna representatividad o la mente de la gente ni le interesa ni saben que existe. Entonces, tú sabes que es verdad, ¿no? Que la gente está en un descontento generalizado, que la gente ya no le interesa. Entonces, es preocupante, ¿no? También ese panorama. Sí, y yo creo que, mira, la ANTAI, la ANTAI es medio errática. A veces hace cosas muy buenas y a veces simplemente pasa por alto ciertas cosas. Y la ANTAI, por ejemplo, de hecho, a la asociación de representantes sacan su registro, digamos, de las calificaciones que le hagan ANTAI. y hay algo así como el 70% de las juntas comunales a nivel nacional cumple como que al 100% lo que le pide ANTAI, pero no tiene algo tan básico como precisamente un portal de transparencia o ni siquiera un informe de transparencia, que puede que lo tengan ellos. Yo no lo sé. O sea, puede que efectivamente la junta comunal le lleve ANTAI todos los años y le diga, mira, aquí está mi informe de trabajo, con mi informe, todo eso, pero el público no tiene acceso a ese tipo de información. Entonces, si ANTAI está dando ese aval y diciendo, estas juntas comunales son transparentes, mi pregunta es, ¿trasparentes para quiénes si no están siendo transparentes para el ciudadano? Entonces, ahí falta la parte de control. Y por eso precisamente hemos hecho esto de decir, bueno, si las instituciones no van a funcionar con muchas cosas en Paraná, así como, con todo el respeto, como la gente de Crime Stoppers y de Tupista, están haciendo el trabajo que tienen que hacer las autoridades, pero como las instituciones no están funcionando y no están haciendo el trabajo, entonces, bueno, tenemos que llegar terceros a decir, vamos a hacer el trabajo que no hacen las autoridades. Eso mismo estaba pensando y añadiendo a lo que comentaba Mirna, esa información está allí, por muy sencilla o pobre por ponerle un título que sea esa junta comunal, porque son dineros públicos y toda esa información la tiene la Contraloría. Entonces, no hay excusa simplemente para que esa información no sea pública. Eso de que no tenga un portal, de que no tenga una web, eso son excusas. En el caso de las planillas, o sea, hay las 40 personas que trabajan en la junta comunal de El Agüito cobran su planilla, o sea, cobran su salario todos los 15 y todos los 30. O sea, tiene que haber, de alguna manera tiene que haber una lista de quiénes son las personas que trabajan ahí y esa es la información que nosotros queremos obtener, ya sea por medio de las autoridades si se ponen las pilas o si no lo vamos a hacer, entonces lo vamos a hacer por medio de la ciudadanía. La ciudadanía va a presentar esta solicitud de información, nos la van a compartir cuando la tengan. Ojalá lo que pase sea que entre el trabajo que está haciendo Foco y el trabajo que estamos haciendo acá en Movín, que los representantes voluntariamente den el paso al frente y digan, aquí está, digamos, por presiones de Foco, por ejemplo, el representante de Don Bosco publicó su planilla, representante de Bellavista publicó su planilla, el representante de San Francisco también lo hizo, obviamente que son los circuitos quizá más, los corregimientos quizá más cercanos aquí a la capital, pero la idea es que lo hagan en todos lados del país. Así que estamos presionando con esto. Una de las cosas que tenemos que entender es que las juntas comunales, y solamente para casos recientes, en el gobierno de Ricardo Martinelli las juntas comunales manejaron casi 400 millones de dólares y ese dinero no era para trabajar en las juntas comunales, sino que usaban las juntas comunales como un vehículo de sacar plata. Los corruptos, cuando ven el botín del Estado y ven que hay 26 mil millones de dólares de presupuesto, el reto ahí es cómo sacó esa plata. Entonces siempre andamos buscando avenidas para poder sacar ese dinero de manera discrecional y las juntas comunales históricamente han servido para eso precisamente por su falta de la transparencia. Entonces es muy fácil que el gobierno simplemente le transfiera fondos a la junta comunal y después la junta comunal la reparte o se la da a la persona que hizo la gestión o lo que sea. En el caso de la investigación que hay sobre las juntas comunales y estas transferencias en el gobierno de Ricardo Martinelli, había juntas comunales y representantes que se ufanaban de que cobraban un 5% para la junta comunal y venían diputados de todas partes del país que no eran de subcircuito ni siquiera a sacar dinero a través de la junta comunal. El gobierno le pasaba dinero a la junta comunal, llegaba este diputado que no era el área, hablaba con el representante y le decía quédate con el 5%, dame el resto de la plata que yo te voy a gestionar para que te den. Entonces simplemente lo que vemos es que las juntas comunales han sido usadas casi como un cajero alterno del gobierno, es decir, como el diputado no puede sacar plata de ningún otro lado, entonces lo que hace es hablarse con un representante y hacer una transferencia directa a la junta comunal y de ahí saca plata casi como tercerizando la plata. Y mientras todo esto pasa, la tragedia es que cuando te vas a los ciudadanos de esas áreas que han recibido estos millones de dólares, lo que te dicen es aquí no hay desarrollo, aquí no hay carreteras, aquí no hay puestos de salud, aquí no hay nada de las cosas que el representante tendría que dar. Bien, ¿qué tiene que hacer una persona, Daniel, ya que tú tienes mucha esperanza todavía, yo quisiera, ¿qué tiene que hacer una persona para participar, realmente, para buscar esa información, para dar apoyo también a Movín, que yo sé que mucha gente critica que Movín tiene cierta tendencia política, que no, que Movín tal cosa, que no, que Movín son tres gatos, y tú sabes ya todo lo que la gente dice, pero que lo veamos otra perspectiva, Movín está haciendo cosas que no hacen otros grupos, entonces, ¿cómo hacer para apoyar? Sí, mira, pueden entrar en las redes sociales, arroba Movín Panamá, en Instagram y Twitter, ahí van a encontrar el link, si no, también pueden entrar a la web, movinpanamá.org, y ahí buscan la noticia donde dice, o sea, el post que hemos hecho, donde dice, apóyanos a hacer que las juntas comunales sean más transparentes, cuando les den el link, eso les va a descargar el documento de una vez, lastimosamente estamos en una era en Panamá donde la tecnología todavía apenas está llegando, entonces, hay que descargarlo, hay que imprimirlo, y tienes que llenarlo, está todo para que lo imprimas y simplemente lo llenes con pluma diciendo, mi nombre es Tatatá, yo soy residente de tal corregimiento, y te bajas a tu junta comunal y le dices, voy a solicitar, metes ese documento, la junta comunal puede que te dé vueltas, y si en alrededor de un mes no te han dado la información, no puedes escribir para ayudarte entonces a dar el próximo paso, que es hacer una viajada y meter una viajada para que estén obligados a presentarlo, pero sí, arroba movimpanamá y en movimpanamá.org pueden ver la información y pueden descargar la plantilla para que nos ayuden, como decimos nosotros, a que los representantes sean transparentes así quieran o no. y que al descargarla sentamos como ese aire de esperanza, ese velo de que todavía las cosas pueden cambiar. Hay personas, yo entiendo, yo entiendo tu signo, pero hay personas que quieren ayudar y que quieren, que se toman el tiempo, que se toman el trabajo y dicen, vamos a darle y vamos a hacerlo. Y que no han perdido la esperanza, Daniel, que eso es lo importante. Que no han perdido la esperanza porque la esperanza no se puede. Más que si mismo es la esperanza que a veces pierdo cuando leo todas estas noticias de que Panamá está endeudada con no sé cuántos miles de millones de dólares y que vemos a la gente cada día con más hambre en la calle. Yo creo que suena muy básico, muy trivial, pero la verdad es que es parte del problema, ¿no? Que vemos toda esta circulación de dinero, de noticias, de denuncias, pero al final yo me siento que estoy en una etapa en que no encuentro ese aire de esperanza, por lo menos no lo llego a sentir, ¿no? No, mira, nosotros en Movin confiamos y creemos en los ciudadanos y por eso nuestro trabajo es de ese empoderamiento ciudadano y ese es importante. Yo creo que la clave está en que la gente se active políticamente y activarse políticamente no significa necesariamente correr para un puesto o ir a trabajar al Estado, activarse políticamente es simplemente pensar, o sea, tener esa mentalidad de que el ciudadano puede ser fiscalizador, de que el ciudadano tiene algún tipo de incidencia y puede tener incidencia sobre las políticas públicas del Estado y yo creo que el tema está ahí, en alentar al ciudadano en que dé ese paso y digo, ok, perfecto, yo trabajo y yo entiendo, obviamente la gente está tratando de ganarse el pan y yo trabajo 8 o 5, lo que sea, pero este día, en esta hora que tengo, antes de que cierre la Junta Comunal, porque ese día puedo salir temprano, entonces puedo hacer esta acción y son 700, bueno, ahora con los escurrimientos no sé, pero son 700 y pico corregimientos a nivel nacional, o sea, necesitamos en teoría 700 personas que vayan y hagan esta acción, de 4 millones yo creo que hay. y hay que motivar a ese ciudadano fiscalizador a que participe de este tipo de movimientos, gracias Daniel Lopera de Movín por estar acá nuevamente en Radio Panamá, gracias por estar con nosotros. gracias a ustedes y feliz día.